Muy buenos días, feliz primer lunes después del cuarto halving de Bitcoin y ya tener en cuenta una cosa, vamos a por el quinto, vamos camino del quinto, ha empezado una cuenta atrás. En fin, vamos a ver el primer evento más negativo, por así decirlo de alguna forma, que tenemos previsto. Yo creo de todas formas que todos estos pagos de MTGOX están telegraciados de tal forma que el mercado los pueda absorber, porque llevan mucho tiempo, han soltado alguna cosa, ahora 142.000 bitcoins que se van a vender. ¿Y qué pensáis? Y esto os pregunto a todos, ¿pensáis que van a estar los señores de los exchanges grandes, digamos, por poner un ejemplo así loco, Coinbase, que es quien le vende los bitcoins a los ETFs, que está casi casi sin bitcoins y más en el mercado TC y no los querrán comprar ellos para vendérselos luego? ¿No los van a absorber? Yo personalmente creo que sí. A ver, ¿puede haber una caída? Claro, por supuesto, evidentemente. Y ahora vamos a ver que estamos ahora mismo generando un esquema súper, súper alcista para un siguiente arranque, con una posibilidad de frenada en cierto punto que también vamos a ver. Así que, bueno, en principio, el pago de los 142.000 bitcoins de MTGOX que pueden tener una venta masiva, esto es lógico. ¿Por qué? Porque es gente que lleva un montón de tiempo con esos bitcoins. Habrá muchos que sigan siendo bitcoiners. Y, bueno, pues dice que los reembolsos lo van a iniciar antes de lo esperado, concluyendo potencialmente antes del 31 de octubre del 24. O sea, bueno, me parece un poquito de coña porque es que llevan dos años o tres, a ver si no los reembolsan es una, no sé, es como la excusa de te voy a pagar pero no te pago, te voy a pagar pero no te pago, te voy a pagar pero no te pago. Ay, no, es que no ha llegado la transferencia. Ah, que no se ha hecho. Ah, no, que es que meh. Esto es un poquito una coña. Claro, tener en cuenta que toda esta gente, toda esta gente que, mira, veis, mira, tras el hack de Clarón Quiebra y el proceso de rehabilitación en 2018 para compensar, o sea, llevan desde el año 18 para ver si se compensa a la gente, ¿vale? O sea, es tremendo. Y aún así, llevan dos años dando vueltas de te pago, no te pago, te pago, no te pago, tocando las narices. Entonces, bueno, en fin, es dinero y bitcoins que se compraron muy, muy baratos y, claro, al precio que están ahora, si te los pagan, venderías, no venderías. Yo creo que mucha gente no, no los va a vender, los va a seguir aguantando hasta final de ciclo y el que los venda porque le haga falta dinero por muchas cosas, ¿no? Pagar, pagar, incluso préstamos que tienen todavía en pago desde aquel entonces, bueno, pues ahí les irá muy bien y, oye, pues por lo menos a gente que de alguna forma esté compensada. Bien, ¿qué pasa en el mercado? Pues tenemos al USDT, la dominancia, ¿veis? Que en la zona de resistencia cayó y, bueno, pues se ha empezado una caída. Yo creo que hasta la línea de tendencia. Entonces, lo que veamos aquí, ¿vale? Puede ser reflejado. Esta ya la voy a quitar porque esto ya está cumplido. Entonces, lo que veamos aquí, ¿vale? Va a ser un reflejo del precio de bitcoin. Este cae, bitcoin sube, ¿vale? Esto es así. Ahora, cuando llegue a la zona, si sigue cayendo bitcoin, seguirá subiendo. Si no y vuelve a rebotar, pues ya sabéis lo que hay. En cuanto a bitcoin, estos son los futuros del CME. Este capo no vamos a quitarlo porque ya lo cerramos. Vamos a suprimir, pero veis como hicimos un mínimo descendente, ¿vale? Que esto es ahora mismo el peligro, por así decirlo, ¿no? Teníamos una zona en este vértice, ¿vale? La cual podía ser una zona, bueno, ya ha sido, de hecho, la perdimos, ya ha sido una resistencia. Ya la hemos pasado, pero tenemos en esta, aquí, ¿vale? Teníamos esta resistencia. Perdón, este soporte. Vamos a ponerle una línea. Y bueno, de momento, aquí hemos rebotado muy, muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo sería, como mínimo, al menos, una vez roto, que debemos esperar a cierre. Entonces, si rompemos el vértice, pues irá por estos máximos anteriores. Como vemos, tenemos un recorrido X, igual que aquí tenemos a la alza, aquí tenemos un recorrido a la baja. Vamos a ver cómo se compensan unos en otros. En cuanto fuera de los futuros ya del CME, pues igual, la misma zona de soporte, con una zona de canal que ya dibujamos en su momento, y que vemos que la línea pasa por esta zona de soporte, esta zona de soporte, que ha sido una resistencia que estamos rompiendo en estos momentos. ¿Cuál es el esquema importante? Pues que, de momento, el precio está rompiendo y el RSI, ¡tacatás! El RSI también está rompiendo, ¿vale? Así que, bueno, acción de RSI y acción del precio en conjunto, esto puede significar impulso importante, cierre. ¿Qué pasa? Que hoy es lunes, vemos como viernes, sábado, perdón, sábado y domingo hemos tenido una caída importante. Además, con el halving estaba todo el mundo como esperando a ver qué pasa, porque, bueno, se ha generado mucho miedo o, por otro lado, mucho FOMO, mucha indecisión. Bueno, pues ahí el volumen de hoy que lo debe de, pues bueno, ir más o menos a esta zona de volumen, debe ir en el día de hoy. Vamos a ver la apertura de Wall Street, vamos a ver cómo se comportan estos señores de los fondos de los ETFs. Y, bueno, pues una vez que se concluya, de momento vemos que la preventa está al alza. Eso es una cosa bastante buena para el día de hoy, pero bueno, que la sigan respetando. Por otra parte, el total market, vamos a ir al total market, aquí vemos cómo en la zona, vamos a ampliarla, en la zona que después de perderla fue una resistencia, una vez aquí cerramos ya por fuera, caímos, vamos a la resistencia, al soporte anterior, nos hizo de resistencia, volvió a cerrar la resistencia, volviendo a probar el soporte anterior, con una vela muy, muy positiva, súper alcista, rompimos la zona y ahora estamos escalando. Escalando, tenemos que romper, igual que en Bitcoin, esta zona de este vértice, de este doble techo que hicimos aquí, pues este vértice hay que romper la alza, una vez conseguida la ruptura la alza, y que el RSI pase de la zona de 50, también tener en cuenta, ¿vale?, que tenemos RSI con ruptura, ¿sí? No solo ruptura, sino pasa a la zona de 50, que es zona de construcción, ¡boom!, pues a la siguiente resistencia. La dominancia de Bitcoin, pues hoy está relajadita, no cae ni sube, está ahí muy paradita en la zona de 55, tranquila, relajada, bueno, ya veremos a ver cómo sigue el dólar por su parte, hoy, pues bueno, muy planito, ha estado cayendo un poquitito, pero bueno, está planito, planito, y las altcoins, bueno, pues evidentemente de todo un poco, pero sobre todo positivo, los cortos de Bitcoin, la presión bajista que cae, ya cae otra vez por debajo de la zona de los 420, que es importante, no ha conseguido superar la zona de 1000, y esto, pues a ver, dentro de un mercado alcista, pues es lógico, pero sí que puede tener sus puntos, y yo creo que los tendrá en el momento en los que se supere y tengamos retrocesos importantes, pero vemos cómo la volatilidad, que era muy pequeñita, ha ido aumentando, ha ido aumentando, y después de volver a hacer una zona superior, pues ahora viene a buscar una zona ascendente, un mínimo ascendente, es lo que yo creo que va a buscar, si cae más, oye, pues sería una noticia bastante buena para el crecimiento, para el precio, claro. Tenemos aquí en negativo, nada, cuatro cosas, Fini, ETR, ASTR, Viberate, MCX, One Earth, RMR, que ya estamos en 2 por 2%, nada del otro mundo, y vamos al lado positivo, tenemos DevCoti, un 8.97, wow, muy bien Coti, ya está subiendo bastante más, pero bueno, Naka, después de ir a zona de compritas, que estuvo muy bien, objetivo, lo tenemos ahí, en la zona de los 2.2, más o menos, ¿vale? RedBosson Protocol, también 6, alguien me decía, ¿podemos ver 6? Pues bueno, pues 6 de momento vino a tocar esta zona, ¿vale? Que fue una zona, a ver, vamos a verlo aquí, vamos a lanzarlo aquí, para ahora irnos a 4 horas, ¿vale? Es que si no lo vemos así, es bastante complicado de ver, fue una resistencia que pasó y se apoyó en ella, pues justo, ha venido a validarla, la ha validado y ha ido a la alza, ¿a dónde? A la siguiente zona, que en realidad está, bueno, más o menos zona, veis que ha sido una zona de soporte, 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 se perdió, se ha retesteado y bueno, ahora mismo la estamos pasando, muy bien, lo está haciendo bastante bien, y tampoco tenemos mucho más historial para decir nada más, ¿vale? En principio, 6 desde donde ha caído hasta sus máximos, tenemos un objetivo aproximado de este movimiento en el 1.45, ¿vale? En esta zona, pero para pegar eso primero, tenemos que pasar evidentemente ese máximo anterior, ¿vale? No vale decir, no, no, ya no vamos para allá, no, no, esto no funciona así, vamos a subir, vamos a pasar a esa zona, nos apoyaremos en ella, luego volveremos a ir a por este siguiente máximo, nos apoyaremos en él, romperemos ese máximo o a lo mejor hay un retraso o un retroceso, perdón, un retroceso dentro del mercado, porque hay una caída, entonces, bueno, pero de esta caída el objetivo es ese, ¿quiere decir que lo voy a conseguir mañana? No, por supuesto que no, ¿vale? Las cosas no suben ni bajan rectas, ninguna. Melon, PP también, un 7.39, recuperando otra vez una zona súper importante, Atlas, Rift, Matrix, Farm, Mina, de momento todo esto apunta a una zona, a una semana, y por lo menos se abre bastante positiva respecto del Halving, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también en AVAX perdimos una zona que fue una resistencia súper importante que ahora volvió a serlo, una vez que la rompamos, ya sabemos, a por los 60. OPE, BNB también, muy bien aguantando los 600, o sea, lo de BNB, NAM por muerto, Binance y tal, nos vamos a decir, a ver, Binance tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero dar por muerto a un exchange que tiene tanto mercado global es una puta locura. Entonces, bueno, en breve romperá los 637 y donde le mande la vida. Ahora mismo la vida le está pidiendo envíame a los máximos anteriores, que son el 669 y el 692, o sea, por los 700 yo creo que se lo va. Fijaros que eran objetivos antiguos y como esos objetivos antiguos, en base a todas estas caídas, vamos a ir paso a paso, lo voy a dejar ahí, porque iremos paso a paso cumpliéndolos. Seguro. DOT, vale, Polkadot, 451, también muy bien, pasando a una zona de resistencia súper importante, OMI, IOF, 3 cuartas de lo mismo, un 4,16 y vamos a terminar con RUNE con un 4% al alza. Objetivo ahora mismo los 6,5, vale, 6,5 está en 5,84, es una buena chicha. Paso a paso que vamos consiguiendo, bueno, pues esos objetivos. Así que, bueno, vamos a terminar con Bitcoin, vamos a ponernos en 4 horas aquí, aquí, en 4 horas, vemos que de momento hemos hecho ya un cierre por encima de la zona de resistencia, pero este máximo de 4 horas con esta zona de apoyo, aquí nos apoyamos y aquí fue resistencia y no pudimos y nos vino abajo, pues ese cierre en la zona de 66, 290, 66, 300, dependiendo del exchange, es importante batirlo al cierre en 4 horas, si no, pues bueno, retrocederemos para intentar coger impulso, recoger dinerito e irnos al alza. De momento vemos que hemos subido en 4 horas, pero el volumen, bueno, pues en esta segunda vela si subió, en la siguiente ha bajado un poquito, ahora es importante que en esta otra vela pues cumpla y de momento no está cumpliendo mucho. Ya lo iremos viendo, hay que esperar, de momento es la vela temerosa de 4 horas, porque la vela que va a corresponder a la posterior, apertura es la anterior a la apertura de Wall Street y a ver qué tal lo hacen de momento, está siendo todo bastante positivo, así que chicos, chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.